Dice el senador Victoria Yed, que debe considerarse honorable, porque dice que es del honorable congreso, él debe considerarse honorable. Dice él que si demuestran que esas adjudicaciones, que esos contratos han sido, algún contrato de esos, ha sido después que él es senador, él pone su renuncia. Vamos a ver lo que dice Alicia, porque Alicia es una gallinita de pelea. Inmediatamente Alicia ripostó y con prueba en mano, porque Alicia siempre habla así, ella le dice esto. La verdad que si se respetaran, no solo él, sino la mayoría de los senadores, y diputados también, renunciaran. Por ejemplo, con esta demostración que le ha dado Alicia, y con esta declaración que dio él, que si le demuestran que hay contratos, después de él ser senador, él renuncia. Entonces, haga honor a su honorabilidad y renuncie. O demuestre que Alicia falsificó esa cifra y falsificó la fecha. De lo contrario, usted no tiene ninguna credibilidad. El pueblo le exige que renuncie, o debe exigirle que renuncie. Porque si usted dice, incluso dice honorable, donde se habla de honorable, es porque hay honorabilidad. Y usted no la tiene, porque miente. Usted no tiene honor, y la mayoría de ahí tampoco lo tienen. Miren que de 31 senadores, 29 se confabularon, se apandillaron, para no dejarse quitar los privilegios que no le pertenecen, que lo han usurpado. Ese dinero y todos esos privilegios que se le dan, el pueblo no que se lo ha dado, ustedes lo han usurpado. Y ustedes se apandillaron para que no se lo quiten. Poniendo como ejemplo, que hay que quitárselo a todo el mundo entonces. Quitárselo a la zona franca, quitárselo a las medicinas, quitárselo a los ancianatos, quitárselo a los orfanatos también, ancianatos y orfanatos, quitárselo a las empresas que se desarrollan porque tienen esos incentivos, quitárselo a las empresas que se fueron a la frontera precisamente para que pueda haber empleo por allá, quitárselo al turismo, quitárselo a los combustibles, que no son privilegios eso, esos son incentivos. Pero los de ustedes que son privilegios, ustedes ponen como condición para dejarlo que sea nadie que reciba nada, nadie puede recibir nada porque ustedes no pueden dejar eso. Incluso la periodista le demuestra a la mayoría que le dan 10 mil pesos a una persona, pero allí las facturas se hacen por 50, y personas que no reciben un peso aparecen allí que están recibiendo dinero. Incluso a una señora que le dijeron, ¿cuánto a ustedes reciben? No, yo no recibo un peso, nada. Porque mi hermana sí, sí recibe, pero yo no, pero están las dos en la nómina. ¿Quién se está cogiendo 30 mil pesos o 40 mil que dice que ella recibe? ¿Quién se lo está cogiendo el senador? ¿Por qué es el que controla eso? Ah, que, señores, aquí hay de ese barrilito, de ese barrilito hay, que se pagaron deuda, por ejemplo, en la provincia de Salcedo, 200 mil y pico de pesos en deuda a un compañerito, en partida de 45 mil pesos mensual, del dinero nuestro. Porque siempre he dicho que los senadores y diputados no están para hacer obras sociales. Y si quieren hacerla, pues hágalo con lo suyo. Usted no tiene que ser filántropo con lo mío. Usted no tiene que ser filántropo con... Usted no tiene que ser filántropo con lo de otro. No, hágalo con lo suyo. Y así usted sabe que está haciendo un bien, pero usted no puede querer convertirse en un dador, en un hombre de bien, dándolo de otro. Ah, qué bonito. Fulano de tal. Ah, no, 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 ese hombre es muy bueno. Ese hombre le hizo una casita a unas personas que estaban deterioradas. Sí, pero no con lo de él. El mérito que tiene es que lo haga con lo de él. Porque así cualquiera. Con gasolina maneja cualquiera. Así cualquiera. Con lo de otro, qué bonito. Ay, yo soy muy bueno. Déjame hacerle una casa a fulano. Pero con lo de otro. Gracias. Gracias. Gracias.